En una prueba tras otra, el Hyundai Sonata 2016 sale mejor. Líder en espacio interior en su clase y con tecnología innovadora que deja atrás a los demás. Al igual que el control de crucero inteligente, la tecnología Blue Link, Android automático y con puerta elevadiza inteligente con apertura automática, además, la garantía del Sonata es 5 años más que Toyota, Honda y Nissan. Visita Santan Hyundai hoy mismo. Gracias.